Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla. Hoy quiero compartirles mi opinión acerca de un producto que hace unos meses estuvo como un boom en redes sociales. Les estoy hablando de este protector solar de Bioderma, que es el Photoderm Cover Touch con factor de protector solar del número 50+. Lo encargué por ahí de noviembre me parece y lo he estado probando este tiempo. Entonces ya puedo tener una idea mucho más clara y contarles qué es lo que pienso acerca de él, si vale la pena. Así que si te interesa saber un poquito más, te invito a que continúes viendo el video y ahora sí, comencemos. Como les comentaba hace un momento, llevo probando este producto ya algunos meses. Yo sé que muchas personas de recién que salió subieron sus primeras impresiones y demás. Y la verdad es que sí me llamó mucho la atención el producto en sí. Por todo lo que promete, es un producto bastante innovador. Ahorita les voy a platicar un poquito más a profundidad y me lo encargué. Pero no quise compartirles una primera impresión porque me sucedió que la primera vez que lo utilicé me encantó. La segunda no tanto y luego me volvió a encantar. Y dije, ok, esto está medio extraño. Hasta que ahora sí sé por qué sucede esto y ya quiero contárselos de una manera más detallada. Así que me puse a hacer mis apuntes para que no se me olvidara nada y aquí los tengo a la mano. Para empezar tenemos un factor de protector solar del número 50 más, que creo que es excelente. Pero aquí lo interesante de este producto y por lo que les menciono que es un producto bastante innovador o revolucionario en este momento, es porque promete proteger tu piel durante 8 horas sin tener que retocarlo. Como ustedes saben, el protector solar se tiene que estar retocando dependiendo también de cuánto tiempo estés expuesto al sol y demás. Son bastantes factores los que se tienen que tomar en cuenta. Varía entre 2, 3 y hasta 4 horas si no tuviste mucha exposición al sol. Y si traes un factor de protector solar algo altito, con un factor más alto del número 30 hasta el 50 como es este y más. Aquí lo que dice en la página es que protege hasta por 8 horas contra los rayos ultravioleta tipo A y B con filtros solares 100% minerales enriquecidos con bioprotección. Lo cual quiere decir que protege y refuerza el sistema inmune de la piel. Y solo para hacer mención, los rayos UVA son aquellos que afectan directamente a la piel, causando arrugas, alergias o cáncer de piel. Y los rayos UVB son los que penetran en la dermis, causando bronceado, quemaduras y también de nueva cuenta cáncer de piel. Así que bueno, aquí más o menos tenemos una idea. Este producto protege contra ambos. Al igual que también promete protegernos contra la luz azul, la cual proviene de todas las pantallas, ya sea los celulares, la computadora, la pantalla, televisión, etc. Todos estaremos de acuerdo que estamos totalmente expuestos a este daño porque pasamos bastante tiempo frente a una pantalla. Deja una terminación mate para pieles de mixtas a grasas. Cuenta con una alta cobertura, la cual también nos va a ayudar a evitar que nos salgan nuevas manchas oscuras en la piel. Y esto sí lo tengo que leer porque se me va el nombre. Dice que tiene una patente de Fluidactip que permite que la piel respire mientras está protegida y unificada. Los poros no se bloquean y las imperfecciones se reducen día tras día. Entonces esto trae una tecnología el cual ayuda a que nuestros poros no se obstruyan para que no nos salgan imperfecciones. Sobre todo aquellas personas que tienen tendencia al acné. Y no solo eso, sino que además promete que con el uso continuo puedas ver una mejoría en la apariencia de tu piel. Este producto fue diseñado según los principios de la ecobiología. Para la piel grasa y propensa al acné, que es la más propensa a ser atacada por los rayos ultravioleta y la luz visible a diario. Lo cual puede agravar su condición. Y estoy totalmente de acuerdo. Como en esas zonas la piel está sumamente sensible, incluso son brotes que muchas veces están infectados. Imagínense lo que le puede hacer la radiación o los rayos ultravioleta. La pueden lastivar muchísimo. Fue creado para favorecer su equilibrio funcional al mismo tiempo que la proteja. Y bueno, yo tengo la tonalidad clara. Únicamente hay dos tonalidades, clara y oscura. La cual les voy a ser muy sincera. La tonalidad clara es sumamente oscura. A mí me queda muy, muy oscura. Entonces no quiero imaginar la tonalidad oscura como estará. Lo menos que esperaríamos es que sea un producto que nos podamos aplicar de manera rápida. Y no tener que hacer mezcolanzas para que nos quede al tipo de piel. Entonces creo que realmente este producto mejoraría si meten más tonalidades. No les digo que metan las tonalidades de bases de maquillaje. Pues obviamente no. Pero sí a lo mejor que metieran cuatro tonalidades. A lo mejor una muy clara, otra intermedia, otra media y una muy oscura. De esa manera creo que las personas que realmente disfruten del producto pudieran comprar incluso dos y hacer su match perfecto. Entonces bueno, esa es mi humilde opinión. Creo que sería muy bueno. Pero sí, a mí me queda súper oscuro esta tonalidad clara. Y ahora sí amores, nos pasamos a la aplicación. Aquí es donde les comentaba que cuando recién adquirí el producto la primera vez me gustó muchísimo cómo me dejó la piel. Después no tanto. Después me volvió a gustar y demás. Y la sencilla razón por la que ocurrió esto es porque evidentemente nuestra piel va cambiando junto con el clima. Ustedes saben que yo tengo la piel bastante sensible. Pueden verlo en mis manos. De hecho, este puntito que ven aquí es porque hace ratito me sangraron. Se me reseca muchísimo la piel en invierno. No solo de las manos. Las manos es algo de otro nivel que se me resecan. Pero también la piel en general, mi rostro y demás. Entonces cuando no me gustaba tanto es porque me dejaba una terminación bastante acartonada, reseca. La sentía incluso rara. Y es porque en esas ocasiones tenía la piel más deshidratada que probablemente otras veces que lo había probado. Entonces realmente está en lo cierto. Este producto está formulado sí o sí para personas que tengan piel mixta a grasa. Para aquellas personas que tienen su piel seca o deshidratada, definitivamente es un producto que por sí solo no les va a funcionar. Ya le agarré más o menos el modito y ahorita les voy a compartir cuál es la manera en la que sí pueden utilizarla. También las personitas que tengan piel seca, sensible, deshidratada y demás. Haciendo mención a que yo realmente tengo mi piel mixta. Es solo que en invierno se me deshidrata demasiado la piel, haciéndola parecer como si la tuviera totalmente seca. Les voy a estar mostrando unos clips que les grabé previamente en una aplicación normal, la cual aplicaría a cualquier persona que tuviera su piel mixta o grasa y que el producto les funcionaría por sí solo. A mí se me ve algo reseco y de hecho creo que la cámara no hizo justicia porque se me veía la piel más reseca de lo que realmente lucía en cámara. Aquí van a poder ver el proceso y sí, hidraté mi piel obviamente, pero hidraté mi piel con una crema ligera, con una crema de ácido hialurónico, la cual no fue suficiente para darle ese extra de hidratación a mi piel. Entonces como no hizo esa base, el producto se seca muy rápido al momento de difuminarlo, tienes que ser muy rápido al trabajarlo. De hecho a mí me gusta aplicarlo primero con los dedos porque de esa manera siento que el producto se calienta más. Lo esparzo por mi rostro y de ahí lo difumino con una brochita. Es preferible que lo difumines con brocha o con esponja para que no absorba tanto producto o incluso simplemente con los puros deditos. Es solo que siento que me tardo un poquito más en trabajarlo y por eso metí la brocha, pero bueno, es totalmente gusto personal. Otra cosa que no les mencioné es la cantidad que tenemos que aplicar. Al ser un producto con semejante cobertura, porque de verdad es señora cobertura la que proporciona este protector, es muchísimo. Realmente lo puedo comparar con una base de maquillaje de alta cobertura sin problema alguno. La cuestión aquí es que si una persona lo aplicara como una base de maquillaje, tendríamos con muy poquito producto. Pero estamos hablando de un protector solar, el cual sí necesitamos cierta cantidad para tener esa protección en nuestra piel. Entonces lo recomendable para utilizar en cantidad de este producto es lo que viene siendo esta partecita de nuestro dedo totalmente llena. Eso es lo que iría en el rostro y pareciera que no es mucho, pero como tiene tantísima cobertura, realmente sí es muy fácil que el producto por sí solo pueda lucir muy pesado. La manera en que una persona de piel seca o piel deshidratada podemos utilizarla y que luzca bonita, que luzca natural y que no se vea pesada ni se sienta pesada es la preparación de la piel. Con este realmente sí tenemos que aplicar un hidratante bastante pesado, bastante hidratante. No como el que yo apliqué de primera instancia. En el segundo clip que les voy a mostrar, que es como me maquillé el día de hoy, estuve aplicando mi skin care como siempre y después agregué un primer hidratante. Porque mi crema, la que utilizo normalmente, que es bastante pesada, se me terminó. Entonces no tenía como mostrárselo. Pero el primer que utilicé es básicamente como un hidratante bastante pesadito, que es el de Too Faced. Ustedes mismos pueden ver en la cámara cómo deja la terminación súper glowy, súper luminosa, de tan hidratada que deja la piel. Una vez que lo utilicé de esta manera, siendo también muy rápida en la aplicación porque eso no cambia. El producto seca bastante rápido, lo tenemos que manejar muy rápido. Lo difumino con la brocha y hay un tip que le vi a Pau Florencia, que la verdad siento que sí ayuda muchísimo. Y es que humedezcas tu brocha con un poquito de fijador de maquillaje, preferentemente que sea hidratante. Yo apliqué el de Colourpop, que contiene extracto de aceite de coco o algo por el estilo de coco. Y la verdad es bastante luminoso una vez que lo aplicas en el rostro. Y siento que sí ayuda a difuminar más fácil el producto. Porque no se seca tan rápido. Entonces ese tip sí les recomiendo que lo sigan. Es muy útil. Y como pueden ver, traté de solucionar la tonalidad tan oscura agregándole un poquito de la base blanca de LA Grow, que es pigmento puro, blanco. Y yo sé que la primera pregunta que me van a hacer es si esto afecta al producto en sí o a la protección que nos otorga. Y no, no afecta absolutamente nada porque de nueva cuenta es pigmento puro, blanco. Esto contiene pigmento para otorgarnos esa cobertura. Entonces no lo afecta absolutamente nada. Simplemente es algo molesto que tengas que estar de nueva cuenta haciendo mezclas para que el tono te quede. Y pues no puede ser tan rápida la aplicación como esperaríamos del día a día. Y como pueden ver, tiene una cobertura tan altísima que yo siento que no se necesita utilizar corrector. Pero también eso depende muchísimo de tu tipo de ojera. Por ejemplo, yo no tengo mucha ojera oscura ni nada. Más bien se me notan mis venitas. Y la cobertura que tiene me cubre absolutamente todo. No necesitaría agregar más cobertura. Sin embargo, yo prefiero utilizar en vez de poner en esa zona el protector, sí utilizar un corrector que sea más hidratante. Porque como de nueva cuenta les digo, es un producto con terminación bastante mate. Sí siento que puede resecar muy fácilmente la ojera. Entonces, si tú sufres de tu ojera deshidratada y demás, te recomiendo que en vez de aplicarlo en esa zona que es más delicada, apliques un corrector como más hidratante y que lo manejes como una base de maquillaje. Me gustaría muchísimo que me cuenten si ya probaron este producto, sobre todo si tienes tu piel seca o también la tienes deshidratada para saber cómo es que te fue, si pudiste manejarlo. O de igual manera, si tienes otro truquito que nos quieras compartir y que sea útil para utilizar este producto, nos vendría de maravilla. Siento que no es un producto para utilizar de diario. Porque de nueva cuenta, sí es pesado. Es como una base de maquillaje de cobertura total. Para aquellas personitas que tienen que ir maquilladas probablemente a diario, ya sea a su trabajo y demás. Y que no tienen que dejar de proteger su piel. Este tiene como el dos en uno y si tienes tu piel grasa, bueno, pues ya es todo en uno, ¿verdad? Algo muy positivo que tiene es que al no obstruir los poros, sirve perfecto para utilizarlo con el cubrebocas. Por eso se me hace una maravillosa opción porque realmente siento que la piel puede respirar. A pesar de que es un producto que puede llegar a lucir pesado, sí se siente que la piel no está como tapada. No sé cómo explicárselos, pero no se siente así. Y noté que no me salieron brotes. En el primer clip que les grabé, estuve utilizando la base todo el día. Y de hecho, les hice como prueba de tiempo para que vieran cómo era el desgaste a través del día. Al final del día, pude notar que la piel, obviamente, sí tenía un desgaste grasita en ciertos lugares. Porque el producto se va juntando con los aceites naturales de la piel. Sobre todo porque, de nueva cuenta, les digo, utilicé el cubrebocas y además traía lentes. Ahí van a poder ver unas marquitas en la parte de la nariz. Porque estuve utilizando lentes y con el vapor y todo duró súper bien. Ahora, para aquellas personas que pregunten si transfiere o no transfiere, evidentemente transfiere. Es como una base de maquillaje. Todo aquel producto que contenga color, que contenga pigmento, va a transferir. No esperen un producto que no haga eso porque es imposible. En aquellas zonas donde se remueva o roce con el cubrebocas y se quite un poquito la cobertura de ahí. No sé qué contiene, pero al momento de que tú haces esto y lo difuminas, pareciera que nunca pasó eso. El producto da de sí para que puedas arreglarlo y que luzca muy bien de nueva cuenta. Entonces, ese es otro plus que realmente le puedo ver. Siento que vale la pena el producto, sí o no. Sí, realmente siento que es un producto bastante innovador. Ojalá que este producto venga a revolucionar y que comiencen a sacar más la idea de este protector en sí a otros productos. No importa que no tengan esta cobertura, no importa que no sea el concepto total, por así decirlo. Pero si comienzan a sacar productos que nos protejan durante 8 horas, siento que sería maravilloso. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, realmente es para aplaudirle el que venga a revolucionar eso. Así que bueno, amores, pues esta es mi muy humilde opinión acerca de este producto. Siento que es un producto muy bueno, pero que no es para todos los gustos ni para todo tipo de pieles. Se puede utilizar, se puede hacer trabajar, sí, definitivamente. Son dos detalles, principalmente la tonalidad y que la terminación es bastante mate. Así que bueno, amores, de nueva cuenta, cuéntenme en la parte de abajo si ya lo probaron. ¿Qué opinan acerca de él? Me encantaría leerlos, ustedes saben que siempre les contesto, a veces me tardo un poquito, pero indudablemente siempre, siempre, siempre les contesto y me encanta leerlos, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima chicos, bye.